En la Asamblea Ordinaria, donde se dirimen las memorias y los balances y la proclamación del presidente de la Mutual, la irregularidad fundamentalmente que fue muy grande es que al sector opositor o a los compañeros que venían desde las fábricas, desde el encuadramiento de pastelero, lo que pasó es que no nos dejaban participar de la Asamblea porque tenían vallas y patóvicas para no dejarnos participar de la Asamblea y no poder tener voz en dicho evento y en dicho recinto. Se impugna la Asamblea legalmente ante el Ministerio de Trabajo nosotros porque en esas condiciones no se podía dar porque no nos dejaban participar. Éramos como un cuadro atrás de la Asamblea mientras ellos pretendían votar. En segunda instancia, la Asamblea Extraordinaria, donde se dirime la Junta Electoral, que es la autoridad de la elección de los padrones, se encarga de los padrones, de la oficialización de la lista y de la oficialización de la lista y de dónde van las urnas. Bueno, en esa Asamblea lo que pasó es que directamente contrataron más de 700 barra bravas para ocuparse de la custodia y que puedan ingresar toda la gente sin identificación y al mismo tiempo después entran a la Asamblea y levantan la mano y votan por la Junta Electoral. Están más de 700, 800 barra bravas y bueno, un cúmulo de trabajadores, de 200 trabajadores aproximadamente, genuinos que ellos llevaron, mientras nosotros llevábamos casi 700, 800 trabajadores. En agosto tienen las elecciones. ¿Cómo se están preparando ustedes como sector opositor para enfrentar esto? En primera instancia, la gente a lo largo de todo el gremio, de todo el mapa, ha tomado conciencia de que el sindicato nunca ha defendido a los trabajadores. Siempre estuvo ausente y siempre estuvo arreglado con las patronales. La gente empieza a tomar conciencia y nosotros vemos el crecimiento de la conciencia de los trabajadores. Eso por un lado, pero por el otro lado sabemos que es un sindicato que al mismo tiempo está arreglado con las empresas y al mismo tiempo la única que le queda al sindicato es hacer fraude, es robar las urnas, es truchar en los padrones, es truchar carnet, porque la gente no la apoya. De hecho se ha visto en las dos asambleas, con toda la furia fueron 200 personas, 250 personas. Después fueron 700 barra brava, 800 barra brava. Han puesto una millonada de plata y han puesto una millonada de plata para que algún otro veedor mire para el costado también, obviamente. Pero en la calle, la gente quiere afuera de la lista verde. De eso estamos seguros. Ahora lo que nosotros tenemos que cuidar y tratar es de que no nos roben las urnas, pedir el apoyo fundamental dentro de toda la CGT, de toda la CTA y todos los movimientos sociales y al mismo tiempo tratar de denunciarlo al Ministerio de Trabajo, a la Justicia, para que tengan los ojos puestos ahí porque en definitiva los que van a perder van a ser los trabajadores, los que día a día se levantan a la mañana y van a trabajar y el sindicato está ausente. Tenemos dentro del gremio pastelero, tenemos gente que gana, por ejemplo en los servicios rápidos, 6.000 pesos por mes o 12.000 pesos por mes. A una paritaria de 15% con lo que es la inflación, con lo que es la canasta básica familiar, tenemos una pérdida del poder adquisitivo grandísima. No solamente eso, además del abandono del sindicato en los puestos de laburo, o sea tenemos pérdida de poder adquisitivo muy grande y también tenemos condiciones de trabajo muy precarias porque nadie defiende al trabajador.